¡Suscríbete al canal! ¡Solo empujar y anotar el primero del partido! Marca el Barcelona, se pone por delante en el marcador, en el nuevo Los Cárbenes. Hay varios errores del Granada en la acción. El de Cala dejando la pelota muerta es manifiesto, pero también el que pueda Suárez rematar ganando la espalda de manera tan evidente. Vamos a ver la repetición para fijarnos exactamente en lo que ha ocurrido. Es un balón con la derecha de Jordi Alba. Muy sorprendente ese balón a la espalda de Baben. Le gana muy bien Suárez. Y Cala ahí deja la pelota muerta y ya está totalmente vendido el portero. Todo el mundo está vendido. No sigue nadie a Rakitic. En teoría Fran Rico es el que está con la marca de Rakitic, pero Rakitic está muy...